ahora sí bueno pues mi raza que una vez más ya ahora sí aquí tenemos al bomberos almerón con su primera captura la verdad no lo pude grabar con la primera en los primeros de la sonrisa es todo pero ahora ya no está chimuelos y ahora ya no está chimuelos viejos ya traen los dientes completos miren raza ahí está la primera yo traigo dos estrellas porque puede agarrar por allá arriba y el motor un chimano 4000 con una caña chimano de 17 libras así es que miren nomás y el tipo de serap miren raza esto es lo que trabaja aquí en pirámide con la perla blanca es para que digan que aquí murió la blanquita niña miren un saludo para toda esa raza pescador y pescadora miren no es broma se está moviendo no no pues para que no le digan que no le cuente porque a lo mejor le mienten activaron va viejo otra vez así es que sácalo viejo yo lo voy a ir agarrando yo aquí abajo miren miren mi raza allá teníamos uno casi hubo doblete mira qué chulada viejón le voy a dar el jalón a ver qué pasa viejo ahí va miren raza ese es el tercero que llevo y ahí tengo dos aguardados la verdad aquí me lo me ayudó un camarada de años para viejo el bueno ahora por decir voy a decir la pura verdad ahora estoy pescando con los con mis maestros porque ustedes fueron que me hicieron enseñar a pescar aquí viejo cuando venía te cuenta que no agarraba nada y ahora mira se aprende se aprende de ahí pues ni modo la suerte está llegando raza así es que miren este ahí está miren raza uno más ya le sacó el anzuelo bombero traigaselo para ponerlo una vez miren raza ya van cuatro capturas este no estoy grabando muy bien no he grabado todas las capturas porque la verdad como les dije este este ahora no vino don ramón es el que más o menos ya sabe grabar conmigo y este aquí están dos aquí andamos con un amigo que tenemos años de conocerlos yo le digo los padrinos yo le digo los padrinos ahí viejo a ver si me lo pueden enganchar por favor no te voy a grabar para que no digan que la gente ya sabes como es de criticona así es que mi raza miren mañana ahora es viernes mañana es sábado mañana no voy a poder venir a pescar aclarando aclarando comienzo mi trabajo nuevo ya y que tal Francisco oh bien está bien chulada miren nomás miren raza cuatro vivitos para que no diga la raza ahí que oh pues este compa nomás solo viene a perder su tiempo mira boludo aquí te mandamos un saludo che haciendo lo mismo como siempre dándola en el otro video señores que voy a poner voy a aclarar bien voy a rifar 100 dólares ya ahora no para todas las personas que vean este video y dejen un comentario como quieren que se rifan los 100 bolas o rifamos una caña una de las dos cosas así es que aquí les dejamos algún saludo bombero un saludo para alguien en especial pues un saludo para todos los pescadores de de aquí del valle de San Fernando ahí estamos raza que pasan una feliz hay que mandarle un saludo a Miguel porque nunca ya tenemos rato en no verlo de cual Miguel Miguel el pintor y el otro chaparrito aquel machetero el salvadoreño no de esos vatos ya ni me acuerdo bueno pues mi raza a ver el número 4 para que vea raza a lo que viene el guanaco solitario todo el tiempo acá a darle con Toño para que vea raza así es la raza cuando tengas un saludo un saludo ¿qué le pasa? no pues si este mira Francisco les doy gracias a ustedes porque me enseñaron a pescar hace cuantos años ¿verdad? bueno chulada buenísimo así es que ni modo que digan que no ¿qué hay? es que yo les estoy contando pero no porque hace por la noche eso sí yo nunca me lo voy a decir que dice bueno número 4 ya ándale pues estamos raza no lo escuchan leemos bueno no me lo voy a decir me siento es coming es coming es coming es coming es coming no te preocupes no te preocupes fish beautiful creo que estoy todo el camino es 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 miren raza aquí andamos haciendo esto ahora acá con mi amigo que si do you like my 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 special hook eh yes or no yeah there we go my friend get it get it up get it up beautiful ok ok my friend remember this always always it's not the meat it's how you hook your 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 base and everything right or no absolutely you are correct that's why I never I never say in my videos this is the best bay because we never know right yes I'm stupid hopefully I can move this hook no 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 yes you know that's the way we're learning you know it's like when we've got a kid remember the kids sometimes you give it the best meat they don't like it so I like you enjoy now I really enjoy see my friend see go yeah you got three already two legs I'm happy you are happy everybody happy that's what it is okay everybody guys we're here my dad pyramid legs today and I always try to explain everybody how my way to fish and they work correct yes yes so thank you very much thank you I like your posting and I watch I read it say in your language in your language my language is Chinese yeah people you know a lot of people from Chinese they're learning too this guy this guy he's doing a lot of people from Chinese he's doing a lot of people from Chinese I don't know how to say it he said he's doing a lot of people from Chinese and he's doing a lot of people from Chinese long single worm and long leader and go ahead thank you very much my friend there we go we enjoy everybody here in pyramid leg today and my friend they learning a new thing to catch the best fish today and it's from now you know how to catch the striper here traemos el numero 6 juanito ya lleva dos va levante lo levante lo juanito jajaja que obo que obo jajaja you got it you got it there you got it levante 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 le quítela y encima la you got it or no hey te estoy esperando we jajaja you got it ok raza tenemos doblete que voy corriendo aquí con mi amigo que le estamos enseñando a pescar también y miren dilo en raza get it get it por qué necesito grabarlos a los dos chulos no se sientan ofendidos ok my friend raza cayeron dos al mismo tiempo no 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 usted sabe juanito que a los dos los tengo que grabar así que no comience con sus cositas no se me ponga como ya les dije va you're more happy now yeah how many my friend number five number five very nice beautiful fish it's the best the best size for eating yeah así es mi raza miren aquí andamos ahora acá estamos con el amigo ya lleva cinco ya al hilo drop it throw it throw it again before you throw it before you get another one today is your lucky day when I come and remember you bring me lucky yeah that's why my friend remember this when I'm coming I say I want everybody happy and happy too doesn't matter how many I catch you know it's we need to fish we need to catch fish for everybody yes yes or no look at that this is beautiful this is beautiful look at the race don't think that only the race I teach them to fish also to the friends there no matter where they are it's how we come to enjoy them I would say in Spanish I'm not teaching only Spanish people I teach everybody yes to learn learning to you know be enjoying the house enjoy the fishing enjoy the fishing enjoy the harvest fish look at that okay my friend I hope you got another one he's biting again do not know the current is so strong yeah the water running good now so that means all the fishing you know they're getting in and out just put fishing make sure the fish is gonna come again because this moving yeah the water the water moving exactly chasing yes sir you come early in the morning it's nothing when I came what I say to you show me the fishes they are here you told me use that what I say the fish is coming they're looking for you now we come a while here with the bombero Salmeron there we have Francisco the master and we have the bombero Salmeron you know that this person was the one who came to fishing here in this lake in 1992 and look for the race for the to say or tell because a lo a lo mejor they are against even hasta gorgoreando hasta gorgoreando están los animalitos a ver pues ahí un saludo a todos los pescadores de aquí del valle de San Fernando y pues saludos a todos los pescadores es todo lo que les puede dar y un feliz día una feliz navidad y un próspero año nuevo si no los miro y ahí como pueden ver ahí tenemos todavía Francisco tirándole los últimos fregadasos vea bueno pues mi raza antes que todos se me vivan olvidando unos saludos que tengo que mandarle a una persona hasta Indonesia que me pidió un saludo ayer ya se enseñó el compa hablar en español así es que felicidades Pancho hasta allá arriba donde están y toda esta raza miren aquí andamos con Francisco con don bombero salmerón muy conocido como don Juan el rufero así es mi raza que ahora les voy a mandar un saludo que va hasta Argentina boludo vos que estás haciendo pelotudo aquí te mandamos un saludo de Pyramid Lake porque mañana no voy a poder venir a pescar así es que lo dejamos para la semana que viene enseguida dale boludo Dios que te bendiga che te bendiga y Gracias.